Una, no, no me voy a reprimir, señor Oñate, tenga usted la completa seguridad que no me voy a reprimir. Y usted a mí de dientes y de uñas no me ha visto. Señor Oñate, dice que tenemos muy, bueno, poca pobreza, tenemos pobreza intelectual cuando utilizamos a Andalucía. Pobreza intelectual. Yo le he dicho en mi intervención que yo lo que hago es estudiar, ver quién lo hace, como se hace en otras comunidades autónomas, y aprender de los que mejor lo hacen o gestionan en otras comunidades. Andalucía, da la casualidad de que la tenemos a Andalucía, claro que cansa y lo que les queda. A Andalucía la tenemos a escasos kilómetros de aquí. El señor consejero ha estado realmente prácticamente la mitad de su vida más en Andalucía que en la región de Murcia. Y puede decirlo, está aquí al lado. Por lo tanto, nos tenemos que ver qué ocurre ahí. Quiero terminar, señor presidente, quiero terminar. Pobreza intelectual. Desde el principio de la democracia ustedes están gobernando en Andalucía. Por lo tanto, habrá que ver qué están ustedes haciendo para hacerlo también y seguir gobernando allí. Y yo, lógicamente, en materia de empleo, señor Oñate, tome nota, EQT, RPT, señor Oñate, actuaciones en materia de empleo en Andalucía, presupuesto 2014. Junta de Andalucía, 14,7 millones de euros. Repito, 14,7 para el empleo en Andalucía. 14,7. Aquí tiene la nota de prensa. Plan de empleo juvenil en la región de Murcia. Una apuesta increíble, impresionante por el gobierno regional y, en este caso, por el consejero. 13 millones de euros solamente en el SEF. No hablamos de educación, ni hablamos de la Consejería de Agricultura, ni hablamos de otras consejerías. Solo en el SEF. Solo en el SEF, señor Oñate. Por lo tanto, de pobreza intelectual, nada de nada. Y yo he hablado de herencia. No he hablado de herencia, perdón. He hablado de que hay que saber dónde estamos porque tenemos un pasado y no lo podemos esconder. Ni ustedes, ni nosotros, ni nadie va a esconder el pasado. El pasado, el pasado, señorías. Es que estoy hablando de hace meses. Hace meses, sobre todo, planeaba los hombres de negro que nos venían, que nos iban a intervenir. Eso es que lo he escuchado y lo he leído yo hace muy pocos meses. Señorías, señorías, termino animando al señor consejero. Señorías, por favor, permitan que concluya la intervención. Sí, voy a terminar, señor presidente. Si es que da igual, que es que voy a terminar. Animo al señor consejero, animo a todo su equipo. Me costa, me costa. Lo he dicho al principio, un equipo de personas válidas, un equipo humano, que apuesta desde que pone los pies en el suelo todas las mañanas por desarrollar el proyecto que van a llevar a cabo. Cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario en toda su extensión. Gracias, señor presidente. Gracias, señora González López. Señor consejero, para terminar. Gracias, señor presidente.